Ahora sí que está preparado ya, ahora con el vídeo ha preparado todo. Venga, adelante, ¿qué va a hacernos? Bueno, primero de todo, buenas noches, ¿qué tal? Buena, Nid. Los magos siempre besando. ¿Qué tal? Mira, Toni, hoy voy a hacer algo que normalmente te dicen que no hagas. Te dicen que cuando algo te sale bien, no lo repitas, no se va a que salga mal. Y voy a arriesgarme, ¿vale? Porque con Silvia nos conocimos hace unos meses y me dijo, a mí no me gustan los trucos con cartas. Y yo le hice un truco con cartas. Y te gustó, creo, ¿no? Me encantó. Pues venga, vamos a intentar repetir, pero con un truco completamente distinto. Tengo por aquí también esto. ¿Qué tengo que hacer? Vale, muy sencillo, ¿vale? Primero de todo, obviamente, vamos a mostrar, pues, lo típico, las cartas distintas. Si no, no tendría gracia, sería demasiado fácil, ¿no? Y me gustaría porque seguramente tú, como las personas del público, las personas que nos ven desde sus casas, estará pensando, claro, lo típico de los magos que cortan, mezclan por aquí, por aquí, pero al final saben dónde están las cartas. Por esto no voy a manipular las cartas. Te vas a encargar tú de todo, ¿vale? Te voy a pedir que vayas pasando cartas así, bueno, no boca arriba, sino boca abajo, ¿vale? Vas pasando cartas, ¿vale? Lo coges así, en lo que se llama la posición de repartir, con la mano izquierda a la derecha. La posición de repartir. Exacto, y vas pasando cartas una a una, así. Una. Perfecto. No, no, así una encima de otra. Ah, vale. Perfecto. Ir pasando cartas. Y cuando quieras, te paras. Ah, vale. Antes de que se acaben, esto sí. Vale, por aquí. Vale, esta la quieres dejar aquí, te la quieres quedar para ti, lo que tú digas. ¿Te gusta? Me gusta. Vale, pues mira, esta te la puedes quedar para ti, ¿vale? Esta es tu carta. Vale. Y mira, ya que tenemos a Nube y tenemos al señor Estrada, ¿cuál le das a Nube? ¿La que está aquí o la que está aquí? A Nube le doy la que está aquí. Vale, perfecto. Y al señor Estrada, pues la siguiente o la anterior. La que está la anterior. Vale. Ha quedado... Tú liada bien liada, sí. O sea, lo ha liado bien, de verdad, la verdad es que sí, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que si te hubieras parado por alguna antes, por alguna después, hubiera sido la elección completamente distinta. Claro. Os habéis quedado ahora con tres cartas, ¿vale? Sí. Yo las puedo ver, ahora ya la selección está hecha. Una es, la tuya es... La tres de corazones. El tres de corazones, la carta de Silvia, Nube, el nueve de diamantes, la carta de Nube y la Q de picas, la carta del señor Juan Estrada. Bien, pues ahora me gustaría que la cámara también pudiera ver bien las tres cartas, justo así, así un primer plano. Recordad bien, tres de corazones, nueve de diamantes y reina de picas. Y fíjate que siempre voy así con los brazos medio descubiertos. Remarcaos. Exacto, porque vamos a intentar hacer algo realmente, realmente mágico. Fíjate bien, fíjate bien. Y las cartas desaparecen. Seguro, por favor, púenme por aquí. Porque, póngase aquí, por favor. Porque desde el principio tengo este marco con un cristal. Se puede tocar así. Y, de hecho, he dejado como una predicción aquí desde el principio, que era una carta, que era la reina de picas. ¿Era su carta esta? Sí. La reina de picas. Picas Queen. Pero, señor Estrada, ¿puede coger la reina? ¿Puede cogerla? No. Es que está por detrás del cristal. Y esto es importante, porque si alguien dice, es que está un poco sucio, podemos tirar así. ¿Puedes sostener esto, por favor? Sí. Y simplemente, pues, hacemos así. Nada, quedando... El nueve de diamantes. Pero, es que tu carta era ahí. El 3 de corazones. El 3 de corazones. Podemos tener un problema con aquí, porque es que no hay forma... Señor Estrada, ¿puede mostrar...? ¿Puede mostrar qué tiene por aquí? Hostia. Perdón. ¿Puede mostrar la carta? ¡Uf! Sacuda así la carta. No es posible. El 3 de corazones. ¡El 3 de corazones! Míralo. Sí. Es el 3. ¡Ah! Y esto es la botella. ¡Venga, aguanto! ¡Fuerte aplauso para los peñones! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para los peñones! ¡Fuerte aplauso para los peñones! ¡Fuerte aplauso para los peñones! ¡Fuerte aplauso para los peñones!